No se mire en su rodeo, no se mire en su rodeo Oye, don Nairo, mi caballo por Madrina Los careceros se han mudado, que me rigo en busca de nueva vida Los careceros se han mudado, que me rigo en busca de nueva vida Se han muerto los hombres buenos, se han muerto los hombres buenos Los amigos queridos como el pobre campesino Por ejemplo, los garcias y el señor no mejoró Oye, mi peido Juan Julián Uruguay ¡Vámonos! ¡Un aplauso! Saludos a los cumpleaños Dicen que los 12 de noviembre nacen los cumpleaños Me refiero al alto apure Salto apure, mi corredero de niños Me refiero al alto apure Salto apure, mi corredero de niños Pasando atrás de la delicia, tu sanción de la delicia Pasa de linda la gloria y flora marina Y del alto la gloria 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 Bueno, paisano, te voy a dejarlo ahora. Bueno, Jairo, ya que nos montamos la tarima.